Muchas gracias, diputada presidenta. Lamento que esta comisión permanente se limite a guardar acuerdos e iniciativas que estamos presentando en estos días, en este contexto que está viviendo nuestro México. Lamento también que este poder, en medio de una pandemia, sólo legisle lo que desde Palacio Nacional se ordena. Y más lamento que nuestro presidente de la República, desde su púlpito mañanero, dé a conocer que es más importante el proceso electoral y conseguir sus mayorías para la siguiente legislatura, y que esté utilizando las instituciones para hacer justicia selectiva y utilizar esa plataforma para darle show en medio de una crisis sanitaria, de seguridad y económica a las madres mexicanas. Es por eso que hoy, a nombre de mi grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó esta iniciativa que bien lo comentó la presidenta, expide la ley del ingreso mínimo vital, por la cual se pretende que se reconozca el derecho de todas las mexicanas y de todos los mexicanos a recibir durante una situación de emergencia nacional que no se quiere reconocer en Palacio Nacional, una compensación por parte del Estado en los casos que haya perdido su empleo o hayan visto mermados sus ingresos económicos personales. Hoy, a casi un año y medio de la pandemia, los estragos económicos y sanitarios continúan afectando de manera más cruda a las mexicanas y a los mexicanos. Si bien hay esperanza, gracias a los avances en la implementación de vacunas en contra de este virus, que dicho sea de paso no tenemos una contabilidad exacta, sigue siendo necesario construir las herramientas necesarias para que puedan enfrentar y salir de esta difícil situación. A partir de la implementación de medidas para contener los contagios que motivaron la suspensión de diversas actividades, se profundizó la debilidad económica que venía experimentando nuestro país desde finales ya del 2018. De lo anterior y conforme a los datos del Inegi, nuestra economía experimentó la peor caída económica desde hace 88 años. Esto se reflejó con la pérdida inicial de 12.5 millones de empleos, tanto formales como informales, afectando principalmente a las mujeres. Al día de hoy, 1.9 millones de personas no han recuperado su trabajo y quienes sí lo lograron, lo han hecho en el sector informal, con salarios precarios y sin prestaciones laborales. Sumado a esto, recientemente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México estima que hasta 9.8 millones de personas pasaron a engrosar las filas de la pobreza. Es decir, casi 6 de 10 mexicanos y mexicanas no tienen los ingresos para satisfacer sus necesidades de alimentación, salud o educación. Por tales razones, presentamos esta iniciativa que tiene por finalidad otorgar un ingreso mínimo vital de hasta tres meses de salario mínimo, es decir, 12 mil 753 pesos para quienes hayan perdido su empleo o hayan visto disminuidos sus ingresos económicos personales o familiares durante una situación de contingencia como la que enfrenta nuestro país en este momento. Esta iniciativa ya se implementa en países como en España. Se suma la propuesta impulsada por distintas organizaciones de la sociedad civil, misma que se ha visto materializada en proyectos legislativos como el impulsado por Movimiento Ciudadano en el Senado, así como proposiciones presentadas por distintas fuerzas políticas. Los recursos para un ingreso mínimo vital serán generados mediante un fondo de emergencia de impacto temporal económico, el cual se constituirá por los recursos provenientes de hasta un 2.2 por ciento de los ingresos petroleros y las donaciones o cualquier tipo de aportación que provengan de personas físicas o morales. Esto ya se presentó en la sesión pasada de esta comisión permanente. Movimiento Ciudadano, sí a las soluciones y sí a las propuestas para combatir de una vez por todas los estragos de esta pandemia. No a que estemos metiendo las manos como poder ejecutivo a las elecciones, no a que haya más shows mediáticos, no a convertirnos en una oficialía de partes del Palacio Nacional, sí a buscar y resolver que a los mexicanos y a las mexicanas les vaya bien, que en esta pandemia sean los estragos menores, porque ya los estamos viviendo. Con lo anterior quiero terminar diciendo que se beneficiarían a 14.6 millones de hogares que se encuentran hoy ya en pobreza y los cuales carecen de cobertura de programas sociales para todos sus integrantes para que no digan que son programas sociales universales. Hoy más que nunca se necesita de un ingreso vital que represente a las familias mexicanas un alivio económico para enfrentar con éxitos estos momentos de crisis. Espero yo que se sumen y que haya voluntad, pero más que haya voluntad que ejerzamos nuestra obligación como legisladores y legisladoras para hacerlo conducente en medio de esta crisis sanitaria y económica. Es cuanto, diputada presidenta.